Te acordarás de mi amor Y me extrañarás Y si te vas a llorar, si te vas a llorar Cuando yo no esté, cuando veas que te haga falta Y si te vas a llorar, si te vas a llorar Cuando yo no esté, cuando veas que te haga falta Y cuando tú me respondiste, en vez de reírme sentí muy triste Porque me dijiste que ayer me quisiste Más hoy como otro hombre, tu vida rehiciste En ese instante sentí ganas de llorar No sé si lo notaste, mi voz empezó a cambiar Hablaste, preferí callar Porque sabía que si hablaba no podía aguantar Pero sé que comer no te irá bien Aquí no pienses nunca volver Sé que comer no te irá bien Pero aquí no pienses nunca volver Y sé que vas a llorar, sé que vas a llorar Cuando yo no esté, cuando veas que te haga falta Y sé que vas a llorar, sé que vas a llorar Cuando yo no esté, cuando veas que te haga falta Y por ti yo daba toda mi vida Destruíte lo bonito que había Pero sé que te vas a sentir mal cuando ya no esté Sé que vas a llorar Por recordar a todo lo que hice La cosa linda que te hacían feliz Yo sé que quieres volver Pero no se va a poder Porque tarde va a ser, baby Sé que comer no te irá bien Aquí no pienses nunca volver Yo sé que comer no te irá bien Pero aquí no pienses nunca volver Sé que vas a llorar, sé que vas a llorar Cuando yo no esté, cuando veas que te haga falta Y sé que vas a llorar, sé que vas a llorar Cuando yo no esté, cuando veas que te haga falta Ey, 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 ey Ey, 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 ey Aquí, en panamamusic.com.pa Te lo dice tambor Te lo dicea tú Oh, 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 oh